¡Vivámonos a Lleona! 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 ¡Vivamonos a Lleona! ¡Vivámonos 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 a Lleona! que se ha tenido, la cancha estaba un poco blanda, entonces a eso sí le sumamos que el césped blando forza un poco más en las piernas, pues la fuerza de las piernas y eso le sumamos la altura, entonces digamos que eso también juega en contra, pero bueno no nos podemos quejar de eso porque pues el rival tiene las mismas condiciones, entonces bueno, con esas cosas también hay que jugar y igual hay que asumirlas. Mira, hay algo importante que dice aquí Loreto Soto, un comentario dice, Gaby jugó muy bien, deberían darle más minutos en Copa Libertadores. Y va a suceder algo, que falta un partido contra Palmeiras, y hay una volante que ya tiene tarjeta amarilla, que es Yesenia López, tal vez sea, no, dependiendo de lo que decida el profe, la oportunidad para que pueda sumar desde el arranque. ¿Te lo ha comentado? ¿Ha sido una posibilidad o siempre te ha dicho que la mejor instancia para ti es partir de los segundos tiempos? Bueno, yo la verdad que con el profe no he hablado de ese tipo de cosas, ni nada de eso, netamente respeto sus decisiones, como lo he dicho siempre, yo estoy ahí para aportar al club en los momentos que necesite y como sea que lo necesite, entonces puedes esperar, esperar la planificación, esperar también con que se juega, también hay que empezar a ver ya con quién se va a cruzar uno en cuartos de final, entonces yo creo que eso es netamente algo técnico, en lo cual yo no puedo opinar. Sí, desde luego, y también invitamos que la gente mande sus comentarios, que también le puedan hacer preguntas a Gabriela en esta trastienda, ¿cierto? De una victoria tan importante, ¿cómo la percibiste tú? El sentido de la gente que estaba presente en la tribuna, es lo mismo que estás viendo que hay mucha prensa acompañando a las leonas, ¿cómo lo vives tú en este día a día acá en el hotel también y en la cancha? No, la verdad que muy agradecida, yo creo que incluso digamos el primer partido que jugábamos contra un equipo local, yo sentía más el apoyo de la gente de la U que incluso del equipo local, entonces eso es algo que uno aprecia, porque uno siempre se va a sentir como en casa, más que digamos en una Copa Libertadores o en un entorno de esto, prácticamente todo el mundo juega de visitante, y pues bueno, tener ese apoyo de la hinchada, tener este tipo de acercamientos, hace que uno se sienta un poco como si estuviera en su casa. Y siguen llegando las preguntas para ti, Gaby, por ejemplo, Gustavo Dorne nos pregunta, ¿qué prefieres? ¿ser volante, la posición? ¿volante central o interior? Bueno, yo creo que eso también depende del rival, no, hay rivales que quizá uno de volante interior tiene muchas más acciones, no tiene que ocuparse tanto de lo defensivo, puede acompañar más lo ofensivo, pero hay otros partidos en los que no, a veces también de volante central me siento cómoda, estar ahí en ese, como en ese balance, en cuidarle la espalda a la otra volante central, en que yo salgo y ella me cuidar la espalda, en esos retrocesos, entonces, no sabría decir bien exactamente cuál prefiero, la verdad, depende del rival, que pues, siento que en cualquiera de las dos posiciones lo pueda hacer bien. Sí, la gente está muy prendida, está acompañándonos a esta hora, porque en Santiago de Chile son 21 horas con 32 minutos, o sea, ya es plena noche, acá todavía hay un margen todavía, a pesar que también ya está oscuro acá en la ciudad de Iquito. Gaby, el objetivo siempre era clasificar a cuarto de final, pero ahora, y tomando en consideración que está Palmeiras de por medio en el último partido del grupo, ¿ir a ganar el grupo o trabajarlo con tranquilidad porque ya se consiguió el objetivo? Bueno, yo creo que la U siempre es un equipo que sale a conseguir los tres puntos, yo, pues yo muy poco en el club, pero nunca he escuchado una charla o un comentario que diga como, bueno, vamos a salir a manejar el partido, vamos a salir a empatar, yo creo que la U siempre va a salir con esas ganas de conseguir los tres puntos, entonces, no sé, no sé qué planificación tengan para este partido, pero yo digo que la U va a salir siempre a proponer, a sacar las instancias, y bueno, ahora se viene un, un equipo brasilero que son, pues los equipos a vencer, y yo creo que será importante medirnos también con ellos y saber qué es lo que se viene, ¿no? Yo creo que esto es un objetivo principal que es ganar la Copa, pero tiene como unos subobjetivos que van paso a paso, y yo creo que ya el siguiente paso es Palmeiras y pensar en cuartos de final. Me encantó eso del, va, el objetivo de ganar la Copa, sí, se ven muy mentalizadas, se escuchan muy mentalizadas en alzar la Copa, es algo que también el cuerpo técnico se lo ha tratado de impregnar, ya sea en las charlas técnicas o en el día a día aquí en esta instancia en Ecuador. Yo creo que sí, yo creo que todas las personas que nos subimos al avión, que llegamos aquí, a Quito, venimos con ese objetivo, ese objetivo principal, como lo decía antes, sabemos que hay que subir escalón por escalón, ¿no? y que, bueno, primero era independiente del Valle, el segundo escalón era, hoy libertad el empeño, el tercero viene siendo Palmeiras y así sucesivamente, pero el objetivo principal siempre ha sido conseguir la Copa. Mira, aquí hay un amigo que dice, 95.com, así se llama, ¿qué te pareció el banderazo de despedida? Cuando, tú estabas en Santiago, ¿no? cuando partieron desde Santiago ya para acá a Ecuador y la despedida que le dieron ahí en el CDA. La verdad que fue increíble, era algo que, que pues digamos, yo nunca había vivido, nunca había vivido, la verdad que me ha sorprendido mucho el cariño y la, como el amor y respeto que le tienen al club los hinchas, ¿sí? Yo lo asimilo porque, digamos, el club masculino no está pasando por un buen momento, pero igual siempre están y ahora con el femenino yo no sé, yo podría decir que es el club que tiene mayor hinchada de fútbol femenino en Chile. Entonces, eso es algo de admirar, es algo que uno respeta mucho y con esas mismas ganas es que uno viene a jugar y a respetar al club en la cancha y pues bueno, siempre darle, pues, alegrías que esa es la manera de uno pagar el respaldo que la hinchada le da. Yo, Gaby, quería consultarte algo fuera de lo futbolístico. Tú estás viviendo en la Casa Azul que se llama popularmente junto a Yaquibé y también Vanina. Ya han pasado semanas ya desde la llegada de las tres. ¿Sabes un poco cómo ha sido la convivencia? ¿Cuál es el día a día que hacen? Me imagino que de los entrenamientos igual están muy fuertes. ¿Han tenido un joven doble? ¿Han tenido la oportunidad de conocer algo más de Santiago o fulmentalizada en Libertadores? Bueno, la verdad que, bueno, Vanina que fue la última que llegó, digamos que Beca también, entonces los primeros días eran adaptación, de conocernos, eso, nos hemos llevado muy muy bien, yo creo que no hay ninguna queja de absolutamente nada. Al inicio, pues, también mucho frío y la verdad que eso no nos motivaba para nada en salir, pero sí, sí tenemos las intenciones de salir a conocer mucho más ya ahora que el clima pues cambió completamente, nos motiva mucho más a conocer, entonces la idea es esa, la idea es que cuando volvamos, bueno, va a haber fecha FIFA y eso también es un poco complicado para las tres, pero de seguro sí cuando terminemos con este objetivo principal vamos a salir a conocer mucho más de Santiago y de Chile. Sí, pues, sí, pues así es que obviamente ahí tiene que recorrer nuestro país, mucha gente ya está apostada viendo la entrevista, hay mucho paseo por acá por el lobby del Swiss Hotel acá en Quito. Gaby, dentro de la perspectiva probable, ¿cierto?, está que el rival en cuarto sea América de Cali, que el factor del fútbol colombiano que hemos visto que ya es una potencia a nivel sudamericano, ¿cierto?, y que se puede y que tú puedes aportarle al grupo en el sentido para por aquí puede ser, por acá también, la perspectiva de poder enfrentar a tus compatriotas. Bueno, no, yo feliz, feliz de poderme enfrentar pues a un equipo colombiano y pues sí, América es un equipo que yo lo he enfrentado varias veces en el torneo local, entonces quizás, sí, quizás tengo algún conocimiento del grupo, de las jugadoras, entonces no sé si puedo aportar lógicamente por el bien del aula lo voy a hacer, de seguro los profesores se acercarán a mí a preguntarme algunos detalles en caso de que no se enfrenten con América de Cali. Bueno, llegan más preguntas pero fuera de lo futbolístico y un poco más amenas para conocer un poco más de ti, por ejemplo, comida favorita, que es una típica pregunta que hace un colega aquí nuestro, claro. Uy, la verdad que es así, es muy, muy difícil porque yo, a mí me encanta la comida, me encanta la comida, sí, entonces, no sé, digamos así, de cosas extrañas, la verdad que las arepas, me encantan, me encantan. ¿De Chile? ¿De Chile que te ha llamado la atención? Para el 18 nos habías comentado que les gustaron mucho las empanadas, ¿pero has probado otro tipo de comidas también chilenas? Bueno, he probado el charquicán que me pareció rico, la cazuela también, pero me quedo con las empanadas. ¿Y, por ejemplo, música favorita o para distenderse ahí en la Casa Azul con las chiquillas también? Bueno, yo escucho mucha salsa, mucha salsa. Esa, yo creo que diría que es mi género favorito. Sí, vamos a tener que aprendernos una por si hace un gol y cantarla en el relato. nuestro relator tiene una canción definida para cada goleador, así que falta algo para Gaby. Sí, sin duda. Oye, la gente realmente está muy motivada y están contentos, están contentos por lo que ustedes han hecho, por lo que están haciendo a nivel local, también donde está el sueño del bicampeonato y ¿qué te ha parecido la Universidad de Chile en general, Gaby? Y si de alguna manera te has ido enamorando de estos colores, de esta institución y por qué no pensar en algo más, no solamente esta temporada. No, la verdad que yo en cuanto al club yo no tengo ningún reflejo. Yo no, o sea, sí, quizá hay cosas que podrían estar mejor, pero yo estoy muy bien, no quisiera hablar de algo que me falta o algo que necesite porque la verdad que tengo todas mis necesidades básicas cubiertas, entonces no tengo problema, me ha gustado mucho las instalaciones del club, los miembros que tiene el club, es decir, su cuerpo médico, su cuerpo técnico, las cosas administrativas, sí, hay algunos fallos como en todo, no todo puede ser perfecto, pero la verdad que yo he estado muy bien y bueno, pues vine sinceramente a este club a aportar, a aportar en los objetivos, yo creo que las personas que quizá me conocen saben que siempre doy el 100% por el escudo que estoy vistiendo. Bueno, Rubén Maldonado te envía muchos cariños, dice, debe ser titular y aprovechar su técnica y remate y hoy día tuviste un remate muy bueno de media distancia, ¿te gusta más esa faceta más ofensiva en el capo de juego? Bueno, yo diría que sí, un poco, me gusta acompañar mucho al ataque, pero también me gusta hacer esa transición defensiva, sí, yo creo que siempre estoy dispuesta a hacer lo que me toque y como me toque entonces, pues bueno, como siempre lo he dicho yo, mi intención es aportar, no sé, si puedo aportar más ofensivamente, pues ahí voy a estar, si me toca defender también estaré dispuesta a hacerlo. ¿Este momento tu mejor partido en el lado? ¿Lo sientes así? No, no lo sé, no sabría decirlo, pero... Yo creo que sí. Pero mi intención es que sean todos los partidos los mejores. Sí, ¿qué crees tú que pudo faltar en el primer tiempo que se vieron bastante apretadas? ¿Costó abrir el marcador y en algunos momentos presionaba mucho más el equipo rival? Bueno, yo creo que quizá una falla que el grupo estaba teniendo en ese momento por ocasiones estaba quedando muy largo, muy largo, entonces esa segunda bola se estaba perdiendo. Yo creo que ese era el fallo, entonces yo creo que ya en el segundo tiempo ajustamos un poco más, acercamos las líneas y ya el equipo no quedó tan largo, lo cual hacía que pudiéramos recuperar o ganar el balón más rápido y bueno, yo creo que en el segundo tiempo las opciones que tuvimos las concretamos porque en el primer tiempo se generaron opciones pero no se concretaron. Gabriela, yo sé que en el fútbol es un deporte colectivo y muchas veces como injusto preguntar por una en específico, pero para ustedes el factor Rebeca Fernández por sus jugadas, por sus goles, el golpe que recibe el viernes que fue duda y finalmente pudo estar, ¿qué tan importante ha sido para ustedes Rebeca Fernández? No solamente en esta Copa sino que lo que ha sido la temporada. Pues yo creo que en esta Copa ha sido muy muy importante porque en el fútbol pues el que hace gol gana en cualquier categoría, en cualquier distancia y pues Reyes si no estoy mal es la jugadora que más goles lleva para la U en Copa Libertadores entonces uno dice que es lo más importante porque pues el gol lo es todo. ¿Usted también estaba preocupada del hecho de que a lo mejor no iba a poder estar el golpe y todo aquello? Bueno, yo digamos que estaba tranquila porque yo sabía que había sido netamente un golpe, no fue nada más allá de eso, entonces era solamente como el hematoma de lo que había sucedido pero ella como si médicamente, clínicamente estaba bien y estaba apta entonces pues bueno gracias a Dios pudo estar y pues pudo hacer lo más importante que fue marcar esos cuatro goles hoy. Gaby, bueno, hablar un poquito de lo que viene el partido contra Palmeiras, me imagino que ya han visto los resultados que ha tenido el conjunto del Brasileirao, las potencias que tienen también y si van a ir por todo a proponer o se van a resguardar un poco más en este tercer partido ya con la clasificación encima. Pues bueno, eso es algo que yo no sabría decir, eso es algo que lo prepara pues el cuerpo técnico, digamos que bueno, conocemos a Palmeiras lógicamente, yo creo que con Corinthians son los mejores equipos que tiene Brasil actualmente o bueno, que están en la punta actualmente, no sé muy bien a qué vamos a salir concretamente, pero yo sé que la U siempre va a salir con la intención de tener el balón, de hacer un buen juego y de conseguir los tres puntos. Sí, mañana se espera a punto de confirmarse, pero mañana hay como una, a lo mejor una jornada distendida, es muy complicado esto de las concentraciones, lo de cierro, más allá de lo motivante que puede ser el certamen, pero igual complica o se están acostumbradas a estas cosas. Bueno, pues yo creo que uno comienza a acostumbrarse a este tipo de cosas, pero siempre hay cosas que son monótonas, digámoslo así, no decir que son difíciles, sino que se vuelven monótonas, que todos los días me levanto a desayunar a la misma hora, que vuelvo a mi habitación y más que todo que pues ahora compartimos cuartos, entonces siempre estoy con mi misma compañera todo el tiempo y nos vemos. ¿Con qué comparte? ¿Habitación? Con Manina. Ah, con Manina. Con Manina, entonces son cosas que se vuelven monótonas, pero pues bueno, uno sabe que está en esto de verdad, porque uno quiere, porque es lo que a uno le gusta, lo apasiona y porque de verdad es importante. Mira, sí, sí, es verdad. Sí, bueno, Ex-Mac nos comenta también Cavi, Palmeiras es un equipo muy ordenado y es un equipo corto que les permite juntarse mucho y presionar alto, dice. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? ¿Les disputamos el mediocampo? Bueno, yo creo que es difícil, Palmeiras es un equipo que tiene jugadoras también con un buen pie, digamos que yo vi una parte del partido contra Libertad Limpeño, lastimosamente pues el terreno de juego no dejó ver bien un partido pues apto como para analizar, pero pues digamos que es lo más cercano a lo que se ve. Entonces, yo creo que es nosotras jugar con esa convicción, quizá el desgaste físico sí va a ser importante porque ellos son un equipo que tiene unas transiciones muy rápidas y así mismo nosotros tenemos que igualarlas. Entonces, va a ser eso, pero yo creo que tanto Palmeiras como la U quizá tienen un juego similar y bueno, la U va a salir con esas ganas de querer contrarrestar el juego de Palmeiras y poderles hacer daño. Gaby, sacándote un poco de la Copa, ¿qué te pareció el nivel del fútbol chileno en la competencia local? ¿Te ha parecido interesante? ¿Se nota mucho la diferencia de tres equipos con el resto? ¿Qué te ha parecido? No, 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 me ha parecido interesante, pues sí, digamos que antes tenía como esa información de que tres equipos, tres máximo, cuatro equipos eran los que siempre estaban ahí en la punta o los que siempre estaban luchando más que en Copa Libertadores casi siempre vienen por Chile los mismos equipos, pero no, la verdad que sí me ha llamado la atención, es una liga muy bien estructurada, bien desarrollada y bueno, yo sé que eso le está aportando mucho a Chile porque de verdad que han hecho como, o a mi modo de verlo, tienen una estructura un poco mejor desarrollada que lo que yo conozco que es en Colombia y de seguro les va a aportar en un futuro. Bueno, de hecho, al no haber liga colombiana también se abrió mucho el mercado a que lleguen jugadoras colombianas a nuestra liga, Santiago Morni también tiene ex compañeras tuyas, ¿cómo te ha parecido también la inclusión de toda esta liga colombiana al fútbol chileno? Pues yo creo que eso es importante también para la jugadora colombiana, que se mantenga en ritmo, yo creo que Colombia tiene digamos esos pequeños baches, no decía, bueno, una jugadora profesional en Colombia juega seis partidos al año y pues eso ningún atleta de rendimiento lo hace en ninguna parte del mundo, entonces, bueno, yo creo que pues al no haber liga en Colombia hace que muchas jugadoras comiencen a emigrar y también hace crecer un poco las ligas del extranjero, ¿no? Del extranjero, en este caso Chile quizá sube el nivel tanto a la jugadora interna como a la liga como tal. Mira, la gente sigue mandando sus saludos, Rubén Maldonado, Loreto Soto nuevamente, me gustan los Pixis, que pide like desde Chimbarongo, ¿podría invitarla a Chimbarongo? ¿sabes que es una zona donde se trabaja mucho el mimbre? Sí. Así es que hay cositas bonitas por allá. Saludos, Leonas. Sí, yo tenía una consulta que se me había, la pensé y se me había ido, porque tu contrato ya está fin de temporada, pero me imagino que te ha gustado la liga chilena por su permanencia, por todo lo que decías, más la seriedad que hay, al revés de lo que pasa en Colombia, que lamentablemente la liga femenina todavía está al debe con ese tipo de temas. ¿Te gustaría quedarte en Chile tal vez negociar con algún club, ya sea la U o otro, para seguir tu continuidad aquí en el fútbol chileno o eso es algo que todavía ni siquiera se piensa? Bueno, pues la verdad que eso es algo también que no depende de mí netamente, yo tengo que esperar que los equipos se acerquen a mí, pues en este momento estoy en la U y ellos también son los que deciden, eso va un poco entre lo administrativo, entre lo técnico y bueno, yo esperando eso, si llega una buena propuesta o buena por qué no, yo la podría analizar, la verdad que yo sí he estado muy bien en Chile, el país me gusta, entonces pues esperar, esperar que oportunidades lleguen. O si no, cerramos la frontera. Sí. Para que tenga que ser. Sí. Volviendo un poquito al tema de los rivales, pongamos el caso de América y Cali, Santiago Mourning que acaba de ganar también y se mete en la opción de clasificar, Alianza Lima se complicó mucho, pero es opción, ¿por dónde te gustaría más o menos un rival en cuarto de final? La verdad que yo preferiría más América y Cali, yo creo que de pronto el otro equipo que llegaría a clasificar sería Santiago Mourning y no sería justo que se enfrentarán dos equipos chilenos en cuartos de final porque uno tendría que salir sí o sí. Entonces es por eso más que me gustaría que fuera América y Cali. Sí, bueno, mira, con respecto a lo que te estaba preguntando, nos dice Astronauta y se renueven a todas, deben mantener este equipazo para el próximo año, la U debe campeonar siempre, este año llegaron buenas jugadoras que ojalá el club las mantenga, así que gracias por todos los comentarios que han llegado, Gaby, y ya para ir comenzando a despedir porque pronto tienen que irse a la cena, recién del partido duro, así que volverte a agradecer que te hayas hecho un tiempo luego de jugar. Un mensaje para todos los hinchas que nos están viendo también y que han seguido desde tu llegada, tu carrera y te han acompañado muy bien desde tu estadía en Las Leonas. bueno, 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 para ellos primero que todo agradecerles, agradecerles por ese cariño, por ese apoyo, por estar siempre ahí pendientes, porque la verdad que eso me ha sorprendido mucho y bueno, seguirles diciendo que sigan ahí apoyándonos, estar pendientes de nosotras, concentradas y con la mente netamente enfocadas en lo que es este torneo, porque la intención es llevárnoslo para Chile. Eso, eso es lo que tenemos y es lindo escucharlo de ustedes, por eso de que tienen el anhelo, el deseo, el sueño, el objetivo de ser campeona de un certamen como este y la gente lo percibe, la gente le agradece por todo lo que demuestran y es lindo escuchar, así es que muchas gracias a ti y a tus compañeras, mira, recorrimos muchos kilómetros para poder acompañarla netamente por el amor, por ese escudo, el que llevas tú en el puesto en este momento. No, muchas gracias, muchas gracias a ustedes también por tomarse el tiempo de venir hasta acá, de tomarse, siempre yo sé que es agotador estar todo el día y luego sentarse acá en una entrevista, entonces a ustedes también agradecerles, agradecerles por acercarnos a nosotras, a todas las personas que están en Chile. Gracias, Gabi. Gracias, Gabriela. Bueno, y ahora te liberamos. Sí, para ir a comer, así que muchas gracias. Y luego descansar. Felicitaciones, y gracias por todo. A ustedes. Muchas gracias, ahí estaba. Gabriela Huertas, entonces, jugadora de la Universidad de Chile, hoy de gran desempeño en el segundo tiempo, donde aparecieron los goles también con todo, así que quedó el trono desocupado. Ahora podríamos decirle a la Javi, que venga, la Javi, ¿por qué no la gente la conozca? Sí. Pero mira, Javi, te estamos esperando. Muy bien, oye, parte de la delegación de la América de Cali, que también ganó 8-0. Por favor, venga para acá, y analizar. El trono está. El trono está. Sí, así es que, oiga, vamos con los likes, chiquillos, vamos con los likes hasta ahora, faltan 10 minutos para las 20 horas acá en Ecuador, 10 para las 20, para las 10 de la noche allá, en Chile. Aquí, este Vic López, vamos, vamos, desde Neuquén, Argentina, siguiendo la campaña de la Libertadores y en el torneo local, junto a la Eterna Magia Azul. Muchas gracias. Saludos a la familia López Gavilán de Puente Alto y Neuquén. Así que están ahí mucha gente opinando. Alejandro Bravo, les llevamos bajo la piel, sigan dándonos esas alegrías. Vamos, Leonas, vamos, la U. Es el sentir de muchas personas a esta hora. Qué grande la Gaby, dice U de Andrew. Alejandro Bravo, dice que Don Antu siga tocando pianito, es cabalero eso. Pero sí, que se siente. Lo voy a tocar el viernes, antes de, toda la razón, toda la razón, y vamos aquí a generar una caravana de emociones para ese partido, porque nos vamos a tener que juntar para, para observar ese compromiso. Está bajando la temperatura acá, ¿o no? Sí, hoy día está muy helado, a diferencia del otro día. Exactamente. Solcito en la mañana, lluvia, algo de lluvia por la tarde en el partido, pero todo bien. Vamos a leer la gente. Vamos, Dani, a ver. Desde Conce, saludan tío Cavi a tíos, te lo saludan. Nate Doc, también dice, Bicho González, vamos, Las Leonas, Rubén Maldonado, qué partidazo de las cabras, el Chavo ganó apenas, dice. ¿Cuánto terminó ese partido? ¿Cómo? 1-0. 1-0, sí, ganó, Santiago. Jorge Vidal nos complementa que acá también está refrescando en Chilito. Ah, mira, mira, terminaron, terminó la segunda fecha. Estamos revisando aquí la tabla. Yo creo que igual los podemos ver, sí, sí, los vemos igual. Palmeira ganó 7-0, a Las Dragonas. 7-0. Las Dragonas se le acabó el fuego ya. Sí, Las Dragonas, Independiente del Valle, un equipo nuevo, tenía una defensa muy joven, entonces. Y muchos errores, los dos primeros goles fueron de muchos errores y. Eso le empezó a costar caro al equipo. Y eliminó, bueno, los dos equipos ecuatorianos ya eliminados de la Copa, y así es Independiente del Valle. Palmeiras tiene 6 puntos, diferencia más 10, Raúl también tiene 6 puntos, pero diferencia más 6. Sí. Con libertad, el empeño, Independiente del Valle eliminadas. Y el grupo D. De los clasificados, claro. Hay que estar atento al grupo D, con los resultados de hoy, el 8-0 de América de Cali, ante Deportivo Lara de Venezuela, y el triunfo de Santiago Moni por la mínima, ante Alianza Lima. Hay 4 clasificados ya, Ferroviaria, Boca Juniors, Deportivo Cali, y bueno, 5 entonces. Y 5. Palmeiras y la U. Claro. Y América, ¿o no? Sí, ¿Lo dije? Ah, no dije Deportivo, es América. No, que son los dos. Repasemos, repasemos. Deportivo Cali, Boca Juniors, Ferroviaria, 3, Palmeiras, la U, y América de Cali, ahí están las 6. América de Cali tiene 6 puntos, Santiago Moni tiene 3. Así que ahí va a salir el eventual rival de la Universidad de Chile. Se lo complicó mucho a Alianza, porque tiene que jugar con América de Cali, y Santiago Moni va a jugar con Lara. Igual es pasable. El equipo más débil de ese grupo, entonces. Pero Chile va a poner a dos equipos en la ronda de cuartos. ¿A ti te gustaría que se enfrentase en el tiro? ¿El chileno? Gaby decía, no, que América de Cali. No sé. Igual me gustaría como una suerte de revancha por todo lo que hemos pasado con Santiago Moni en el año, en el torneo nacional. Pero también siento que si la U quiere salir campeón este año, tiene que derribar al tiro a América de Cali, que es uno de los equipos más fuertes. Tal cual. Y que está acá, lo hemos visto a la delegación, se pasean, comparten. Están todos contentos. Acá están los tres equipos contentos. La U, Boca, y América de Cali. El hotel fue cabla. Pero la U se va a tener que modificar. Se tendrá que ir. Claro, el día jueves ya se modifica el hotel para la estadía hasta lo que sea. Raro ese procedimiento, lo encuentro como raro. Además que en la Copa se va a jugar íntegramente en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Entonces, como raro esa modificación. Pero bueno, alguna lógica tendrá que ver con lo que es la Conmebol. Y Jorge Vidal nos dice, las colombianas son cosas serias. Mejor el chago y toparnos en semis con otro más difícil. Sí. Exactamente. Exactamente. Bueno, acá hay muchos colegas presentes, ¿cierto? Que vienen a acompañar. No sé si lo... ¿Sí? Ah, va a salir, va a salir un en vivo. Ah, claro. El colega aquí. No, pero le dijimos a la Javi antes que venga la chamapa. Ah, sí. Sí. Javi. Dos minutos, a ver. Vamos, Javi, dos minutos, que la gente te conozca. Nada. Vamos, Javi. Vamos, vamos. Vamos a invitar a quien también nos hace un trabajo muy exhausto. Pase. Pase al cetro. Sí, está pasando también Yanka con la familia. Bueno, saludar, saludemos un momento de fiesta. Venga, señora Angélica, usted también siempre ha apañado. Sí, acá estamos, estamos compartiendo todo. Bueno, a la señora Angélica. Consultarle a la mamá de Yanka Groff, cómo ha sido la visita a Ecuador. Viajaron desde la Serena aquí para acompañar a su hija. Cómo ha sido esta travesía para acompañar a Yanka. Lindo, maravilloso poder estar acá con las niñas, con la Yankita y con la U al final. Los dos triunfos, que es lo importante. Y nada, pues estar aquí con ella, que es una cosa maravillosa. Y el hermano, ¿qué dice? Iker. Eso. Pero esto fue sorpresa, ¿cierto? Sí. Fue sorpresa. ¿Y cómo lo recibió Yanka, Nosotros estábamos cuando la vimos afuera. claro, cuando recibió a su familia, pero no sabía nada. No, yo no tenía ni idea. Los vi, dije, ¿qué hacen acá? Que se vayan. No, mentira. Le venía bajando con la sonya, justo me tocó agarrar como la, bajar el agua. Y estaba conversando, ya mirando hacia el lado, y de repente miro hacia delante, y estaban estos tres, Gilberto Silva, ahí cantando y alentando. Y yo, y nunca solté el agua, sí. Oye, yo quiero hacer una pregunta, aprovechar que está la Javi, nada de polemizar, ni mucho menos, ¿ah? Pero, ¿por qué no hubo late este año? No, faltó el late, faltó el late, sí. ¿Por qué no hubo late? No, yo creo que ya todos saben por qué no hubo late. Ay, pero, pero puede, sí, se vienen cositas. Se vienen cositas, muy bien, muy bien. Que a la gente le gustó ese espacio, de que las jugadoras también hablen, tengan más contacto con los hinchas, ¿te ha gustado eso también? Sí, fue entretenido, o sea, yo, al final el late partió, porque la Javi necesitaba como ayuda con el, con la red del, y al final nadie, nadie tenía como ganas de, de participar, y dijimos, vimos a la Javi como muy, muy estresada, y dijimos, ya Javi te ayudamos, ya Javi te ayudamos, y con la Michi dijimos como, ya, hagámoslo, po, y, yo soy súper fan del, del Barça, y siempre veo como, que sacan, no sé, 90 segundos de challenge, como para, respuestas rápidas, o, o cosas así, entonces dijimos, ¿por qué no hacemos como algo parecido? y, surgió, surgió, muy bien, oye, mira, Rubén Maldonado, Yanka Crack, Jorge Vidal, también, aguante, Yank Crack, mira, ya teníamos, así que la gente demuestra tu cariño, el cariño es a ti, oye, señor Ángel, que muchas gracias, usted también siempre apañándonos a nosotros, a las niñas, a las chiquillas, y todo, ahí donde estén ustedes, donde esté mi hija, voy a estar yo siempre, y alentándolas, hasta el, hasta a las chinas, y vamos, ¿no? ¿Vamos a China? O sea, Brasil se viene, ojo, claro, vamos a jugar con el león, vamos a jugar con el león, la intercontinista, muchas gracias a usted, gracias por el apoyo, siempre a las chiquillas, porque siempre están pendientes, porque muchas veces yo no puedo viajar de la cena, pero ahí estoy, escuchándolo, y es como, cuando ustedes transmiten, es a escuchar a alguien de casa, transmitiendo, que conocen los nombres de las chiquillas, de las niñas, y están ahí, relatan con el corazón, así que eso se agradece. Gracias a ustedes, señor Ángel, y disfruten la estadía acá también en Quito. Y gracias, Yanka, muchas gracias. Gracias a ustedes por cubrir esta Copa Libertadores. Y un saludo a Iker también, está contento, está feliz. Y miren la polera que tiene, no la habíamos visto, la polera de la chama cuando hace el topollillo en el monumental, mira. Muy bien. Qué polera, qué polera se sacó. Bueno, estamos con nuestra invitada ahora especial. ahora sí, la presentamos, claro, Javier Amera, encarga de prensa de Universidad de Chile femenino, que a lo mejor, claro, muchas de las personas, ¿qué cosa, qué cosa? La persona que más me hace rabiar en la vida. Siempre nos arreglamos, siempre nos arreglamos al fin. Sí, bueno, ya que somos todos, estamos juntos como hermanos, así que todos compartimos. Es un momento de felicidad, de disensión. Javi, consultarte cuánto llevas en el club, y explícale un poco a la gente tu labor, que en el femenino la asistó, o sea, a veces hay que sacar fotos, subirlas, publicarlas, después, coordinar entrevistas, ayudar también al cuerpo técnico, tienen varias laboras. No, mentira, Antunes te quiero. No, yo llegué en el 2019, por una práctica, pucha, quedé, y me dijeron como, quería acompañar al femenino, sacar fotos, y todo comenzó sacando fotos. En ese momento, otra persona, era el encargado del femenino, y con el tiempo, me dieron la opción de ser la encargada de prensa, y, pucha, a mí ha sido maravilloso, he conocido muchos, digo, por tres países, Ecuador no lo conocía, y para mí ha sido maravillosa esta oportunidad de acompañarla. De hecho, si bien siempre estoy estresada, porque tengo que hacer muchas cosas a la vez, siempre tengo que hacer muchas cosas a la vez, pero para mí, por ellas, yo soy feliz siempre. ¿Qué es lo más complicado de esta pega? ¿Qué es lo que a veces te saca canas verdes de la serie? Aparte de aquello. Aparte de aquello. Aunque no lo quieran tratar con los periodistas, porque uno también es periodista, uno sabe, por ejemplo, cuando te piden una jugadora, uno sabe por qué las están... Pero eso no, pero trabajando con ellos no hay muchos grandes problemas. Hubo hace poco tiempo problemas, pero... El hecho también que el equipo ande bien, también conlleva mucha más pega, el tema de las redes sociales, sobre todo como lo mismo de lo que decía Yanca, que se pueden generar nuevos espacios, los mismos hinchas también buscan esos como encuentros, y también hay una labor importante ahí. Sí, totalmente. De hecho, pero el hecho que el equipo ande bien, significa también que cualquier pega que uno haga, va a ser súper bien valorada. No sé, por ejemplo, a diferencia quizás del equipo masculino, que cuando anda mal, es mucho más fácil que a través de redes sociales, no sean los comentarios muy positivos, pero ahora que el equipo le va bien, de hecho, los seguidores han aumentado exponencialmente, desde que agarramos las redes con mi compañero, con Rodrigo, desde que agarramos las redes con nuestros triunfos, con las victorias, con la Copa Libertadora, han aumentado exponencialmente los seguidores en Instagram, el cariño hacia la jugadora, y para mí visibilizar ese trabajo que hacen, en ellas para mí es maravilloso. Yo quería consultar por cómo se fabricó lo que fue la presentación de las jugadoras, que fue algo muy esperado, que lo tuvieron ahí escondido durante una semana completa. Pero, claro, fuiste el artífice también con un equipo de producción para que Carlos Bell hiciera este video junto a su hija, ¿cómo se vio este video? Bueno, no me voy a agarrar yo el crédito, yo solamente dije que había que presentar a la jugadora, y detrás de eso el diseñador, Diego, él tiene una mente muy brillante, de hecho, él dijo, no, o sea, es que presentemos las diferentes, a todas hay que presentarlas como los equipos grandes, los equipos de Europa, los equipos de Europa como presentan a sus jugadores, con reels, con video, y quizás la gráfica siempre un acompañamiento, y pucha, si bien nos demoramos en presentar a los jugadores, yo leía ahí por redes sociales, oye, pero cuando presentan a Vanina, oye, pero cuando, pero nosotros queríamos hacer las cosas bien, y para hacer las cosas bien había que tomarse tiempo, y qué bueno el recibimiento que tuvo tanto de los periodistas, también como de los hinchas, y especialmente en el de las nominadas, que creo que fue un video muy, muy, muy lindo, que nuestra idea era que no solamente las nominadas hicieran noticias, sino que el mismo video en sí fuese llamativo para todos, y fuese un contenido muy, 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 muy bueno. Y así se percibió. Yo voy a contar una lengua de la Javi. Pero ponte aquí en pantalla, arremángate para acá. ahí no más, ahí no más. Oye, bueno, cuando uno pide, cuando uno pedía entrevista en el CDA, antes de la pandemia, siempre hay alguien de prensa que tiene que acompañar al jugador, para que no vete la pata, para que no quiera ir a la cagada. Entonces, entonces, yo fui a entrevistar al Rocky, y apareció una niña, porque era la practicante, ¿cachai? No, y lo más divertido es que no se había visto con el Rocky, y le hice así como, oiga, yo cuando iba en el colegio, a usted lo voy a jugar. No, ¿en serio? No, y el Rocky rojo, el Rocky rojo, el Rocky rojo, así como, ya, me mataste, me mataste. Así que ese fue el debut de la Javi. Oye, ¿Juguai a la pelota o no? En el colegio nomás, pero ahora, soy muy buena para sacar fotos, pero nada más. De que eres aguatera, pero futbolista no. Pero eres una leona igual. Sí, desde chica, desde chica, de hecho, yo quise alguna vez jugar a la pelota, pero no hubo apoyo. Javi, y un tema importante, tú llegaste ya cuando el proceso de Carlos Veli estaba recién comenzando, ¿cómo ha sido esta trayectoria junto al profe, que me imagino que también tiene su carácter el hombre? ¿Cómo ha sido llevarlo también junto a todo el equipo comunicacional y lo que eso conlleva? No, el profe, onda, profe, ¿hay entrevista de esto? El profe va, el profe, creo que ha sido un pilar fundamental en esto, obviamente, sí. De hecho, sin su triunfo, sin todo lo que ha conseguido el equipo, mi posición en el club como encargada de prensa no existiría, porque probablemente el femenino no tuviese, nadie va a ocurrir un equipo que le va mal, cambio ahora que le fue bien, que clasificaron la copa, que salieron campeonas, que han estado en finales, ha sido obra del profe Veli, y el profe lo sabe, y el profe entiende su posición, que tiene que hablar con los medios, para mí ha sido un rato trabajar así. ¿Qué fue lo más difícil, o qué ha sido más difícil, la copa de Argentina en plena pandemia, o ahora cuando ya hay más prensa, volvió la presencialidad? O también lo de Paraguay, que los resultados no se daban. Claro. Fue la de Paraguay, porque la Argentina yo no estaba como encargado, yo solamente sacaba fotos, y ayudaba a mis compañeros, que estaba como encargado de la rama, pero la de Paraguay fue difícil, porque no acompañaron los resultados, y el tema de la pandemia, igual complica hacer muchas cosas. Lo bueno es que estuvo en Ley de las Leones, que es algo muy positivo que se rescató de esa copa. Sí, mira. Alejandro Bravo, mira, te dice, gran trabajo, se nota que se hace con cariño y amor, por los colores y emblemas, eso te toca fibra y el corazón. Grande Javi, dice Ude Andrú, mira Javi, mira, muy bien. Gracias a mi fanza. Bueno Javi, sabes lo que esperas de esta copa, ya se clasifica a cuartos de final, me imagino que con este paso, igual como equipo que apoya al plantel, se abre el apetito también para seguir avanzando. Bueno, obviamente, pero yo, el resto de ahí, lo que ellas logran, el logro de ellas, yo los felicito, yo lo, yo lo cubro, pero todo lo que ellas consigan, yo feliz. Si pasan a cuartos, si pasan a semis, si no pasan, a mí me da lo mismo, con tal de que ellas, sean siempre un equipo unido, y que dejen todo en la cancha, yo feliz. Bien. No, bien Javi, mira, conociendo un poquito más a quienes se encargan de las comunicaciones de Universidad de Chile, es femenino, de alguna manera nos ayuda a gestionar la entrevista con la jugadora, con el técnico, así es que simplemente gracias Javi, y de alguna manera también te ha tocado así bailar con la bonita con este equipo, y esperemos que sigan, 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 y sigamos. Ojalá, ojalá, ojalá. Ya Javi, vaya nomás, vaya nomás a comer. Gracias Javi. Muy bien, muy bien. Ahora, seguimos haciendo el programa. Y se me escapó la chama. Se escapó, es que a lo mejor fueron a cenar, a lo mejor sí, sí, no hay problema, no hay problema. Vamos a decir si es un mantunes, bueno, ¿te parece Dani, que vayamos analizando más el partido, lo que vimos? Tú estabas ahí en el sector de tribuna, de los pupitres de prensa, nosotros estábamos en la cabina, ¿cómo percibiste este triunfo? Que podemos tomarlo de muchas ópticas, pero triunfo al fin y al cabo, y que ratifica una clasificación que al menos lo que hablaba de Paraguay, se extrañó en la Copa anterior, y ahora la Ulla está entre las ocho mejor del continente. Sí, no, un encuentro que fue difícil, no esperaba que fuera tan difícil el primer tiempo, recordar que el empeño venía de perder, ante Palmeiras, no había, y yo bien partido. ¿Cómo estás un poquito más en el plano, Dani? Sí, ahí sí. Vio el partido del empeño ante Palmeiras, y la verdad que fue malo para las paraguayas, no tuvieron recuperación de balón, fueron muy presionadas por el equipo brasileño, y esperaba de cierta manera ver algo parecido contra la U, pero supieron atacar muy bien en el primer tiempo, y eso le costó, le pudo haber costado bastante caro a la U, tuvo varias llegadas, igual el empeño, y a la U le costó abrir el marcador, creo que siempre la U, al abrir el marcador, como que agarra su confianza, y ahí se pueden ordenar de mejor forma, ya con un gol arriba, pero costó, costó, pero hasta que se dio, y ahí ya, de ahí en adelante, fue casi un baile, por decirlo así, ya después del 3-0, siento que el equipo rival, dio por, por los resultados, claro. Sí, 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 se entregó, se entregó, fue un buen primer tiempo, porque me parece que el empeño, eh, entró, como a atosigar a la U, y a lo mejor, fueron desgastándose, la U, digamos, yo no la vi tan apremiada, en el sentido físico, o como que ya, no están atacando, y la U se desesperó, no, la U mantuvo la calma, etcétera, y ya lo dijo Carlos Vélez, en la, en la conferencia del día de ayer, cuando dice que, ah no, déle nomás, que Carlos Vélez, que Carlos Vélez ayer dice, en la conferencia previa al partido, eh, que esperaba que el empeño, a lo mejor, no hubiese tenido una buena preparación, para este partido, considerando, que, ante Palmeiras, se tuvo que interrumpir el partido, por más de una hora, claro, terminaron tarde, y todo aquello, entonces, eso se percibió, porque el equipo de paraguayo, se fue desgastando, y como le dije, la U mantuvo la calma, y tuvo muchas aproximaciones, como un remate de Daniela Zamora, el cabezazo de Sonja Kiv, luego ese centro maravilloso de Fernanda Pinilla, que ya es una jugada patentada en la UBA, ese centro para, para la bopardera, centro Pinilla, y, sí, y, y luego, claro, como dices tú, logra el gol sobre el final, un golazo, sí, un golazo, pero, más allá de la, de la, de la ejecución misma de Rebeca, es como lo construye Fernanda Pinilla, por la izquierda, que no se apura, pudo haber rematado, pero, no tengo derecha, aguanto, y saca la marca, con la meta, y un golazo, y bueno, y ya lo dijiste tú al segundo tiempo, un baile, un baile. Sí, tenemos declaraciones, para todos los, que nos están siguiendo, de, de Zona Mixta, tuvimos la posibilidad de compartir, junto a la goleadora del torneo, del campeonato también, y de Carlos Vélez, así que vamos con esas cuñas, para que la gente también escuche los, el análisis de Rebeca Fernández, y también de, el profe Vélez. Sí. Bueno, una jornada, soñada con la tigre, ¿te esperabas, no hay tantos goles como hoy? La verdad, la verdad no, pero, como decía ahí, uno siempre viene con la ilusión, de hacer goles, de hacer un buen trabajo, y, como equipo, nos estaba ajustando un poquito, la afinación, así que, muy contenta, de que, hoy, haya entrado todo. Bueno, tuviste, una pequeña lesión, en el partido pasado, lograste recuperarte, rápidamente, cómo fuese ese proceso, también, la duda, de si iba a poder jugar o no. Sí, la verdad que, esa, esa patadita, fue un susto muy grande, la verdad que, que quedé con esa sensación, de que si iba a llegar o no, porque la verdad que fue, que fue fuerte, pero, ¿qué tal Rebeca? Bien o no? Bien o no. Pero, no, muy contenta, de haber llegado, y de haber aportado, con unos bolsitos, para, para que el equipo, haya avanzado hoy, a una nueva ronda, nos preparamos mucho, para eso, así que, esperemos seguir, por esa senda. Rebeca, ¿qué se dice, también, si es la goleador histórica, de la Unión Copa Libertadores, se, se extiende más, la diferencia, de donde ya estaba. Y del torneo. Y del torneo. No, muy contenta, como te digo, yo trabajo día a día, junto con mis compañeras, también, tengo que, agradecerle a ella, porque, sin ellas, tampoco es posible eso. Así que, esto es de todas, y ojalá, podamos seguir, por esta, por este, por este camino. Rebeca, bueno, ¿cuál es la goleador, por los últimos dos? ¿Tú es lo cierto o no? O sea, es que, bueno, primero, contento por el 6-2, un buen triunfo, un buen partido, en el primer tiempo, estuvimos un poquito, ratico, en la posición de balón, pero ya luego, nos soltamos, empezamos a hacer, lo que nosotros estamos acostumbrados, que es la, esta, esta posición, para ir a campo rival, y por suerte, no fue bien. Con respecto a los goles, que nos hicieron, son detalles, ya teníamos esta ventaja, y, probablemente, para los próximos partidos, vamos con la atención, para que esto no pase. Profe, y respecto al primer tiempo, usted dice, costó un poco el tema de la posición, y una, Daniela Zamora, bien cargada por el sector derecho, costó llegar al arco contrario, pero bien, si hubo juegas de peligro, un palo de Daniela Zamora, una de suelda aquí, ¿cómo evaluas el primer tiempo también? Bien, creo que dentro de nuestro, de nuestro primer momento, o sea, nuestro primer tiempo, que si bien, fuimos erráticas en la posición, el, el equipo rival no fue tan profundo, creo que el, el, el planteamiento fue bueno, teníamos que aginarnos nosotros, generar esa confianza, y que luego en el segundo tiempo, ya, se dio, eh, reflejada en el marcado, pero, como te digo, muy contento con el resultado. Carlos, bueno, queda un partido más, eh, Palmeiras, rival difícil, pero también sabemos que hay jugadores con tarjeta amarilla, que esto puede, eh, desencadenar, que no participen de los cuartos de final, ¿ya se va pensando más o menos en la dosificación, o quiere ir por todo en este partido? No, no, o sea, nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso, no es llegar y regalarse. Se cortó, se cortó, pero, pero, pero era importante lo que estaba diciendo ahí, Carlos Veli. Sí, muy elocuente. Claro, la dosificación que podría haber en el partido contra Palmeiras por las tarjetas amarillas y que lo consciente que tiene que ser el cuerpo técnico para no perder jugador en cuartos de final. Ahí no sé si tú adhieres o tal vez hay que jugarse el todo por el todo con el equipo brasileño. Sí, sí, eh, lastimosamente el campeonato te dio el hecho de que ya el tercer partido puedes jugar con eso, ya estás clasificada, los dos equipos van a entrar ya clasificados, más que nada a poder pelear la opción del primer lugar, que no varía mucho, pero desde luego para el tema anímico, eh, de, de, de confianza, ganar el grupo, eh, obviamente te, te da otro, otro cariz, eh, pero entiendo a Carlos Veli, entiendo a Carlos Veli, ojalá que no haya los mismos errores de, de Argentina, cuando le permitiste, por tanto cambio, le permitiste a Ferroviaria. Claro. Clasificar y más encima terminan luego siendo campeona. Pero ahora hay otra, otra cosa, porque vas a jugar con un equipo que también está clasificado, que a lo mejor también va a ocupar equipo alternativo. Sí. No, no, no sabemos si es un equipo alternativo. Claro, es muy probable que también, también que vaya dosificando y, y, y todo aquello, pero, pero lo importante es que se pasó, me parece que los dos rivales que eventualmente tú podrías enfrentar, son, son, son rivales muy buenos, potentes, y, pero la U tiene las condiciones. mira, mira hoy día, tenías en la banca de Gaby Huerta, tenías en la banca de la Chama, o sea, tenís donde echar manos. Hay un plantel mucho más amplio que en Paraguay, por ejemplo. Tal cual, tal cual. La gente quiere mucho al profe Beli, ya, me sigue viendo el comentario. muy bien. Sí. Ahí Rebe Crack, llega más ganas después de lo que pasó al partido pasado, sí. Sí, y Alejandro Bravo dice, ambos equipos deberían dosificar, las que vayan desde la banca a pelear el puesto. Y algo que también ha mencionado el profe Beli, es que tal vez este partido sería la oportunidad para ver en cancha jugadores que no han tenido muchos minutos, por ejemplo, como Denis Orellana, la misma Luli Riquelme, entonces hay que ver, pero tampoco descuidando mucho lo que puede hacer el partido, y ni regalarle de cierta manera en bandeja el triunfo a Palmeida. Claro, todo va de la mano, por ejemplo, como dices tú, los de la amarilla, si las vas a resguardar o no, las que están golpeadas, si pueden jugar a lo mejor un tiempo, o en fin, o no jugar, y ahí ver qué cosa. Hay jugadoras, por ejemplo, que tú requieres que levanten el nivel, y en ese sentido me parece que es muy loable que puedan ser titulares. Te hablo en el caso de dos en específico, Sonja Giff y Lachana, que para ellas sería muy importante ser titulares en este partido, recibir esa confianza que enfrentaron al equipo brasileño desde el arranque, porque lastimosamente no han tenido el nivel que nosotros esperábamos. Hoy día Sonja marcó y gritamos todo el gol, pero se perdió dos. Claro, y a nivel táctico, le está costando esta Copa Libertadores a la Bombardera, pero para ellas sería muy importante ser titulares, y ver quiénes están golpeadas también, y también otros factores, y que lleguen bien a la Copa de Verdad, que va a comenzar en cuarto. Claro, bueno, Cavi, eso vamos a ir comenzando a cerrar, tuvimos un programa bastante redondito, de lo que fue este postpartido, postclasificación, mañana también queremos hacer algo, así que ahí todos atentos a las redes sociales, vamos a ver si es que podemos sacar una transmisión con más jugadoras, más entrevistas, y más detalles de lo que podría ser la jornada de mañana, Cavi, que va a ser más distendida, tú ya lo mencionaste, se está viendo por ahí, a ir a hacer un pequeño tour, a un monumento muy conocido acá de Ecuador, así que apenas tengamos información sobre eso, claramente vamos a acompañar al equipo azul a realizar esta actividad, y le llevaremos todos los detalles de esto por redes sociales a todos ustedes, así que muchas gracias a toda la gente que nos acompañó, no sé usted Cavi, si tiene palabras finales. No, yo estoy contento, además el programa lo irradiamos así, Gavi está feliz, mira lo distendido que fue el ratito con el Yanke y su familia, con la Javi, estamos contentos, el productor también está feliz, así que estamos todos contentos, estamos todos contentos, y lo importante es que ustedes queridos amigos también, que nos acompañen y estén felices. Sí, nos pregunta una última cosita Rubén Maldonado, con respecto al plantel masculino, cómo quedó el tema de la reprogramación, ya están las fechas, así que métase a la página de la NFP, porque no la recuerdo bien, pero creo que el 26 y el 2 de noviembre, son los dos días miércoles, claro, los dos días miércoles, se decide entonces reprogramar este encuentro, así que ahí vamos a tener, podríamos hacer una transmisión postpartido contra Everton, no sé, algo para hablar también del masculino, no hablemos del bulla, siempre algo se puede hacer, siempre algo se puede hacer, ahí está, el productor, comiendo, metiendo la mano, muy bien, metiendo la mano, ya chiquillos, cuídense mucho, aguante la uva, va, aguante la uva.